Gremiales presentarán una denuncia contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz por cuatro delitos contra Paola Aguilar, quien es representante de mujeres gremiales en este departamento y fue obligada a pedir perdón de arrodillas. ¿Qué pasa? Es que no es pedir perdón. A veces las oficinas se equivocan. Las personas también nos equivocan. Esta familia es una persona humilde. La familia es inocente. Los hijos se disculpen, que perdonen por el error que a veces cometemos. Somos seres humanos y creo que primero debe primar la vida. ¿Dónde está su hermano? Ahí está el robo, ¿eh? La vida de un ser hermano. No, perdón. ¿Ella es su hermano? Ahora sí, ahora sí. ¡Ahora sí! Yo soy padre y madre de mis hijos. Temo por mi vida, ¿qué va a ser de ellos? La señora se conmovió y sin que sepa su hijo me dejó escapar por la parte de atrás. No logré avanzar ni una cuadra donde viene todo lo que estaba bloqueando junto a su hijo y me agarran. Gremiales presentarán una denuncia penal contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, contra la Unión Juvenil Cruceñiza y otras personas identificadas por los hechos registrados la semana pasada, donde obligaron a una mujer gremialista a pedir perdón a cívicos. La víctima se encontraba de rodillas. Para poder sentar la denuncia formal en contra de todas las autoridades o cívicos de la ciudad de Santa Cruz, quienes han sido autores del secuestro, tortura, agresión a nuestra compañera Paola Aguilar, una compañera gremialista que representa a la Federación de Gremiales Unidos de Santa Cruz, quien ha sufrido estos abusos, estos atropellos. Paola Aguilar nos relató que el día que fue amedrentada intentaron quemarla. Las amenazas por parte de quienes son parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de quienes conforman la Unión Juvenil Cruceñista. Y me obligaban, me querían hacer filmar un video donde yo diga que a mí el gobierno me ha pagado, que estoy infiltrada, cuando yo dije no puedo decir algo que no es, no puedo. Y es así como se ven las imágenes, desde entonces llegó la, después de todo eso llegó la prensa y es lo que sucedió, lo que se ven las imágenes. Según nos delata la víctima, su delito fue exigir continuar con sus labores cotidianas y su derecho al trabajo. Mi único delito ha sido que días antes yo por defender a mi sector gremial, porque yo también soy una mujer gremial que vive del día a día, y nosotros nos vemos cansados, afectados por este paro cívico. Yo lo veo en Santa Cruz aquí, me sorprendo, llegué a esta ciudad por la colaboración de mi confederación, yo me sorprendo que acá es un paro que no está, en cambio en Santa Cruz yo quisiera que la prensa como no lo informan y no lo enfocan, no lo dicen, allá es bloqueo cívico, no nos dejan avanzar una cuadra, no nos dejan ni siquiera de hacer nada y nosotros como sector gremial nos sentimos cansados. Mi único delito fue pedir que nos dejen trabajar. Muchas personas como Paola Aguilar necesitan trabajar, ya que existen responsabilidades con entidades bancarias. Sí, efectivamente, realmente es sorprendente que no sean respetados los derechos de los ciudadanos en la ciudad de Santa Cruz. Santa Cruz realmente está viviendo una dictadura por parte del señor Camacho, y creo que nosotros como gremialistas no lo vamos a permitir, ya la confederación se ha pronunciado y nosotros vamos a estar interponiendo una querella en contra de este señor, porque no es justo que él viole estos derechos. Los delitos contra Camacho y otros serán por secuestro, tortura, robo, agresión física y otros. Asimismo, se anunció una denuncia internacional contra esas personas. Pero no se puede limitar el ejercicio del derecho a la opinión, el libre tránsito, el derecho al trabajo y además el derecho a expresar y sentir lo que uno piensa, lo que uno siente y el defender además las sus raíces culturales y que este sea motivo de discriminación.